Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Estamos entonces comenzando con la presentación del libro Fragmentos de Hiena, que editamos junto a Naim Garnica, desde ya que estamos sumamente agradecidos con la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros compañeros de la sociedad por habernos permitido y habernos puesto a disposición de forma tan generosa esta plataforma para que podamos hacer la presentación del libro. Y bueno, dado que la idea de la presentación es plantear una conversación y una charla entre quienes estamos aquí hoy, sencillamente me permito comentarles que el libro se encuentra ya disponible en librerías y también se puede acceder mediante, por medio de, en internet, en toda América Latina y también en España. Y lo, bueno, es un volumen que hemos editado junto a Naim Garnica y es el fruto de un trabajo de una conversación y un trabajo conjunto que venimos llevando adelante desde el 2020, desde hace cuatro años, y que, bueno, que nació de forma curiosa, como todo lo que nació durante el tiempo de la pandemia, pero que también refleja bastante bien ese recorrido, esa conversación y la trayectoria de ese diálogo que involucró, nos involucró a nosotros, pero también a otras personas, otras compañeras y compañeros y que, bueno, que también nos parecía que esta presentación en modalidad virtual reflejaba también, finalmente, la composición, la composición del libro, la composición del grupo de trabajo que lo nutrió y esa composición nos tiene desplazados, deslocalizados, ubicados en distintos puntos del mundo, así que también nos parecía la forma más natural y más orgánica con la trayectoria del libro poder hacerlo en estos términos. Así que, bueno, dicho eso, supongo que vamos a poder también charlar un poco más a propósito de la génesis y el comienzo de este proyecto y este libro y un poco más sobre la idea que estamos tratando de reflejar en él. Así que, Naim, si querés, te cedo la palabra y podemos dar inicio, entonces, formalmente a la presentación. Buenísimo. Bien, a vos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Santiago y a Kundalini a quienes voy a presentar y les voy a agradecer infinitamente por, bueno, no solo por el trabajo de presentar hoy el libro, sino también por los aportes que nos han hecho en las reuniones que hemos tenido preparando esta presentación. Paso a presentarlo, acá tengo un breve machete, voy a leerlo. Kundalini Muñoz Herbera Aguilar es maestra y doctor en literatura comparada por la University of East Anglia de Norwich, de Inglaterra, en donde realizó su investigación doctoral sobre el romanticismo alemán en la obra de Jorge Luis Borges, bajo la dirección del profesor e investigador Andrew Bowie. Ha sido profesora del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 2008 y coordinadora del mismo desde 2018. Estudió lengua y literaturas alemanas en el mismo colegio y ha publicado diversos artículos sobre temas de literatura alemana en revistas especializadas y de difusión cultural. Por otra parte, Santiago Napoli es doctor en filosofía por la Universidad Nacional del Sur, con una tesis doctoral acerca de la enciclopedística de Novalis. En la actualidad se desempeña como investigador y docente en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, enfocándose en la problemática romántica de moralizar el conocimiento y la naturaleza y la vertiente ética de la filosofía clásica alemana en consonancia con el normativismo filosófico actual. Desde 2016 es miembro activo del Grupo de Investigación sobre Idealismo, en un instituto de filosofía de la UBA, y desde el 2023 trabaja en el Grupo de Investigación sobre Estética Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Además de publicar y difundir sus investigaciones en revistas especializadas y en eventos académicos regionales e internacionales, es docente y examinador de lengua alemana, traductor de textos del romanticismo, la ilustración y el idealismo alemán, y divulgador a público amplio de la filosofía clásica y la literatura alemana. Bueno, les renuevo el agradecimiento, Santiago Gondalini, y les cedemos la palabra. Muchas gracias, David, gracias Agustín, Santiago, muchas gracias también. Pues si quieres, comienzo yo, comienzas tú, ¿qué te gustaría? ¿Quieres comenzar, Gondalini, presentando a Agustín? Muy bien. Sí, al final van a volver a tomar la palabra los editores, pero por lo pronto les comentamos su trayectoria brevemente. Me toca presentar a Agustín Lucas Presti-Filipo, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Literarios y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor regular adjunto en la Universidad Nacional de Luján, y como jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador del CONICET de la Argentina, coordina el Grupo de Estudios de Teoría Crítica Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Gino-Germani. Ha publicado el lenguaje del sufrimiento, estética y política en la teoría social de Teodoro Adorno, y ha editado los volúmenes Crisis y Crítica, intervenciones en presente sobre el futuro de la emancipación, junto a Santiago Rogerone, y Dilemas Contemporáneos de la Teoría Crítica de la Sociedad, junto a Alexis Cross y Santiago Rogerone, en 2024. Vale, bueno, y Naim, el otro compilador de los fragmentos de Hiena, es doctor, licenciado y profesor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Catamarca, todos los títulos, investigador asistente en CONICET, becario postdoctoral también de CONICET, y becario doctoral también de CONICET, actualmente docente de Introducción a la Epistemología en la carrera de Ciencias de la Educación y Epistemología I de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Catamarca, docente también anteriormente de Epistemología y las Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Comunicación, y en la Universidad de Córdoba también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, director de RIGEL, revista de Estética y Filosofía del Arte, compilador de los siguientes libros, La Actualidad del Primer Romanticismo Alemán, editado por Teseo, y con Busnadiego, Modernidad Estética y Filosofía del Arte, Las Formas de la Apariencia, editado por Borde Perdido en Córdoba, y su trabajo actualmente se concentra en las recepciones contemporáneas de la estética de Friedrich Schlegel, del cual nos ha dejado un muy lindo capítulo también en el libro que vamos a presentar ahora. Bueno, yo quisiera comenzar algunas palabras, primero que nada agradeciéndote la invitación para presentar este libro. Siempre recibo con mucho agrado los vínculos, las referencias al periodo romántico, especialmente el periódico de Yena, el periodo, perdón, de Yena, ya que, bueno, esos son los temas principales de mis clases aquí en la universidad. Y, por supuesto, soy una firme defensora de muchos de los conceptos, ¿no?, que debemos a los románticos en gran medida. Y, bueno, en este libro, lo que yo quisiera comenzar y, pues, charlar un poco con Santiago también, es la propuesta que se tiene aquí, ¿no? Algo que me llama mucho, mucho la atención del libro es que busca tener un carácter muy práctico. De hecho, me recuerda mucho, y lo veremos con mayor extensión más adelante, pero me recuerda mucho las críticas de Henry Heine, por ejemplo, a los románticos. Él veía una falta de de practicidad, ¿no?, en la escuela romántica, por eso los criticó muchísimo. Y aquí en este libro lo que yo encuentro es justo una manera de leer el romanticismo llevándolo o tratando de llevarlo más a la práctica, ¿no?, de aterrizar más toda esta cantidad de conceptos, muchos abstractos, muchos de ellos, ¿no? Y, bueno, eso quisiera yo comenzar solo con eso porque me parece uno de los tintes más interesantes del libro. Y también en diálogo con otro de los filósofos que al final los criticaron muchísimo, como fue Hegel, pero a quien también podríamos agradecer esta tendencia práctica, ¿no?, que este libro recupera y alimenta desde muchos frentes. Ya iré yo mencionando algunos de los capítulos que me parecen que pueden alimentar esta idea, pero por ahí me gustaría empezar. No sé, ¿qué opinas, Santiago? Sí, sí, Kundalini, me dio esa misma sensación al abordar el texto, esa idea de practicidad y de, bueno, en línea con lo que comentás de Heine, ¿no?, de un trabajo de matización de un montón de conceptos que al mismo tiempo yo entiendo que es un esfuerzo el que están haciendo los autores, tanto los autores y las autoras como los compiladores, porque es matizar, pero al mismo tiempo es poner algo nuevo, ¿no?, o situar algo todavía no tan desarrollado, menos en los estudios de habla hispana, que está muy desarrollado, pero es todo muy actual, ¿no?, está todo en eclosión. Entonces, ese trabajo de hacer la crítica y el matiz al tiempo que se intentan arriesgar tesis nuevas, me parece que es enorme, ¿no?, no me atrevo a decir prometeico, ¿no?, porque está el libro, se logró, pero es interesantísimo. Yo sigo, además, si me permitís, con esto de concretarlo en un contexto de indigencia, como se encargan de insistir en la introducción y como existe también el prólogo de Jimena Solé. Ese contexto de indigencia que por demás está sabido en cuanto a lo coyuntural, por lo menos sabemos que en Argentina está sucediendo, además es una indigencia que viene arrastrada de pandemia y además es la indigencia propia del desprestigio de las ciencias sociales y las humanidades y además me permito agregar de, bueno, lo poco considerados que a veces están, como decís vos, los estudios sobre romanticismo alemán y volviendo a la idea de establecer matices que conectan, ¿no?, ese matiz de volver gris, ¿no?, de poner sobre gris sin más, sino de conectar romanticismo e idealismo, sobre todo romanticismo temprano, bueno, es un trabajo que les ha llevado o que les lleva la concepción y ponerlo en juego con tesis de extremo y con pares conceptuales que generalmente oponen a ambos movimientos y parece que hay un buen grado de, no quiero decir sana inconsciencia, sino de, pero sí de intención de hacerlo y no preguntar demasiado los límites y los alcances, sino confiar, me parece, estoy arriesgando pensar lo que pensaron los compiladores, pero confiar plenamente en los autores y en su capacidad para relacionar y poner sobre la mesa tópicos del idealismo y del romanticismo como si se tratase de filosofía y punto, y no, voy a escribir un texto sobre un romántico, voy a escribir un texto sobre un idealista, ¿no? Me parece que ahí también hay un valor de quitarse encima de esos prejuicios ya de antemano, ya en la concepción del libro. Totalmente. Sobre eso me gustaría agregar que es de los pocos libros, me parece, que unen justo estas dos vertientes, ¿no? Que al final eran muy contradictorias, muy contrarias entre ellas, ¿no? que se criticaban mutuamente, que se consideraban una eliminada a la otra, tal cual, ¿no? No podían coexistir. Y en este libro, pues, específicamente yo quisiera empezar por el final, que es el epílogo de Héctor Ferreiro, que hace toda una presentación muy sistemática de las reflexiones sobre la teoría romántica y sobre las implicaciones políticas que tuvo, ¿no? toda esta concepción, esta relación entre el romanticismo y conservadurismo, el fascismo, que han sido realmente muchas de las razones por las que se ha dejado de estudiar el romanticismo o se ha tomado con una serie de prejuicios tremendos. Y Héctor Ferreiro los va el vanando, el desilvanando, me parece muy valioso, justo por nos damos cuenta de todo lo que se ha leído, representado erróneamente acerca del romanticismo. Así es que yo invitaría prácticamente a todos, no solamente a empezar por el prólogo y por la introducción, pero por el epílogo. Creo que eso permite, sobre todo a quienes se acercan por primera vez o no tienen tanto conocimiento del profundo de los románticos sería un buen lugar para empezar a desmitificar estas ideas. Y la verdad es que los románticos tuvieron una suerte terrible porque los criticaron en su época. Los criticaron después, bueno, Jainez se encargó de unos cuantos años después, a mediados del siglo XIX, de volverlos a criticar. Luego llegaron los nazis y los fascistas y otra vez, ¿no? Entonces, han sido una serie de lecturas erróneas, ¿no? Que yo creo que el primer intelectual que los empezó a desmontar y no sé, corrijanme si estoy mal, pero yo creo que fue Benjamin, ¿no? Parte del Benjamin a inicios del siglo XX, mucho, mucho tiempo después, ¿no? Más de 100 años después. Y es muy trágico también, ¿no? Durante el siglo XX volvió a generarse este entendimiento erróneo de sus planteamientos y, bueno, ahora este libro hay que, y todos los que estamos interesados en el tema, pues tenemos que desmontar, ¿no? Eso me parece uno de los grandes aciertos también de este libro. Creo que es necesario, ¿no? Todavía no es conocido el romanticismo fuera de estas creencias, no sé qué opinas al respecto. Bueno, Kundalini, sí, sí, coincido y sí, creo que en Benjamin comienza esta, muy tímidamente, porque luego vuelve a suceder esta caída en desgracia, ¿no? Y estamos hablando de la filosofía que todos, entiendo, recibimos o las críticas literarias tal como la recibimos de corte continental, podríamos decir, ¿no? Porque, digamos, hay un mundo en el que directamente es pasado por arriba el romanticismo alemán, ¿no? O sea que en ese sentido agrego y refuerzo tu idea de leer el epílogo de Héctor Ferrero como un segundo prólogo me parece interesante, sobre todo porque es el propio Héctor quien marca esta idea de que no hay no hay una incisión o si la hay se encuentran en los textos y tiene un sentido y hay un trabajo con el concepto y hay un trabajo con conceptos y temáticas afines en romanticismo y idealismo por eso no hay que tener miedo digamos no es que y lo digo así de manual y lisa y llanamente creo que vas a coincidir conmigo digo Schlegel y Höderlin entre otros toman temáticas que toman Hegel y Kant las desarrollan las amplían filosóficamente también ¿no? y me gusta que los autores no le han tenido miedo a eso ¿no? Schlegel Höderlin Jean Paul Novalis quien sea y eso me parece que es eso sí me parece que es una tendencia nueva poner en juego lo que hay de crítica literaria lo que hay de teoría crítica lo que hay de bueno de estudios literarios etcétera poner un juego con la filosofía a la par de la filosofía directamente y sin demasiada vuelta y sin hacer las aclaraciones no pero eran pensadores fragmentarios no pero en la poesía es donde sí sea en la poesía o sea donde sea son tópicos filosóficos y se los pone al frente en la discusión con el idealismo no por eso poniendo por detrás ni desvalorizando la filosofía idealista que va de Kant a Hegel y después sino al contrario al contrario historizando y al mismo tiempo debatiendo me parece que ese trabajo está muy bien logrado bueno y hay una idea de proyecto colectivo del romanticismo que al mismo cuando habla de Matisse no sé qué piensa Kundalini pero está esta idea de proyecto colectivo social que van anudando los románticos también en conexión con los idealistas también en conexión con el no olvidemos el llamado clasicismo que también está mal entendido que hay capítulos bueno el de el de Naim u otros que pasan por Goethe que ponen de relieve ese 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 significante no clasicismo no a quien le da letra y a quien no no Goethe y Schiller ya son clásicos en esa época y qué significa eso ser clásicos en vida no bueno toda esa toda esa serie de discusión y de proyectos colectivos en el en el matiz de cada autor con los prolíficos que eran en ese pequeño lapso de tiempo me parece que aparece en el libro y creo que yo ya eso es pedirles demasiado y se cumple ¿no? Totalmente si Santiago me recuerdas ahora otro de los artículos que me del cual me gustaría hablar el de Diego Moreno Mancipe habla del escepticismo y del nihilismo y me parece muy acertada la manera en la que él hace una distinción entre el sofismo ¿no? el nihilismo purillano digámoslo y el escepticismo que que cultiva el romanticismo que es mucho más productivo podríamos llamarle positivo también ¿no? Esos son algunos de los aspectos que se han leído erróneamente por tanto tiempo ¿no? empezando tal vez con Hegel con el viejo Hegel ¿no? bueno con el Hegel que ya no se ve bien ¿no? y con pues Kierkegaard ¿no? con muchísimos otros filósofos que tal vez se leen más ahora y pues nos han dejado han sustituido digamos ¿no? el conocimiento auténtico de lo que los románticos conocían por ironía por escepticismo incluso por nihilismo en ese sentido volviendo a nuestra idea inicial de esta recuperación me parece muy valioso y lo dicen y lo dicen también en su introducción ¿no? Agustín y Naín desde donde leemos ahora o desde donde conocemos una tradición desde donde la heredamos entonces sí volviendo al ejemplo de Jaina me parece que en este libro hay una labor de leerla desde la praxis ¿no? desde cómo podríamos entender estas ideas si los románticos y es un sí ¿no? porque no no lo puedo asegurar pero si los románticos no lo pensaron así nosotros podemos pensarlo así ¿no? tan es así que son ideas que son no son totalmente abstractas ¿no? y se pueden ver en políticas públicas por ejemplo o en iniciativas al final ¿no? en este caso me sigo por ejemplo al artículo de Aida Padilla Aida Padilla Nateras que es colega de aquí de la UNAM ella habla sobre el concepto de Bildung muy relacionado con la idea de la ironía schlegeliana y retoma a dos pensadores filósofos actuales como Christoph Menke y Julianne Reventich identifica me parece a mí de una manera muy acertada unas líneas muy conectadas ¿no? con las ideas románticas con la idea de Bildung también y sabemos bueno seguro todos saben que Menke está muy dedicado a problemas políticos problemas sociales cuestiones sociales tal cual ahí vemos un ejemplo muy claro ¿no? de esta aunque para Menke no era necesariamente su inspiración los románticos como lo dice Aida hay claras relaciones ahí ¿no? entonces eso volviendo a la idea de la praxis ¿no? Sí Aida y perdón te interrumpo perdón Kundalini hablando del capítulo de Aida creo que hay algo que aparecen casi todos los capítulos por no decir todos que hay realmente una pregunta por el presente hoy que lleva que lleva a los autores a establecer vínculos orgánicos con teóricos actuales que de vuelta yo creo que por ahí creo que Naim y Agustín son conscientes digo para seguir con el autobombo pero son conscientes pero si no lo fueran conscientes aclaro lo obvio que este libro no sería posible 10 años atrás ni tampoco quizás 5 años atrás yo creo que hay un grado de maduración de los autores que hace que puedan entrar con soltura en estas discusiones pienso en un capítulo como el de Federico Bicum y Akovi donde conceptos de teólogos y filósofos contemporáneos de la religión por nombrar una vez a Fry que lo nombra mucho los límites de la analogía los límites de la tipología la recuperación del apocalipsis digo no es el Jacobi que también está el Jacobi contra los filósofos idealistas y contra el nihilismo y bueno va más allá va un mundo en el cual bueno hoy ¿cómo entendemos la teleología? y ni hablar volviendo a lo que venías diciendo a la teoría de Befreiung de Menke como ahí digo yo sin ser especialista pero pareciera que van en tándem con Schlegel claramente Menke no está pensando en Schlegel en particular pero van a la par y van y quizás hasta Schlegel ayuda a matizar los límites de la propuesta de Menke eso me parece que está en todos los capítulos yo nombro al de Federico pero todos cabe nombrar por ejemplo se me ocurre el capítulo de Ricardo Andrade sobre Hölderlin la ecocrítica en el concepto o en la actualidad del antropoceno la destrucción de la naturaleza y demás que ya viene de raigambre heideggeriana pero que hoy se acentúa y tiene muchísimo más sentido con una lectura detallada de la poesía de Hölderlin entendida ya por el tamiz de la crítica o de los historiadores de la filosofía romántica más actuales donde se ve este realismo ecológico y espectral como llaman en la filosofía de Hölderlin de vuelta una nueva pregunta completamente actual nada esto que destacás Pundalín me parece súper interesante pocos libros salen del histórico para volver a entrar con preguntas tan tan actuales sí muchas gracias Santiago gracias por interrumpirme me parece tampoco olvidar por ejemplo los artículos del propio Agustín que bueno ya está aquí entonces nos podrá decir si lo estamos leyendo con justicia pero a mí me pareció también en la misma línea de Diego en la misma línea también de la ironía de Schlegel que Agustín nos presenta a un Hegel que tal vez pocos conocen me atrevo a decir ahora ustedes me dirán si están de acuerdo pero un Hegel que tiene mucho más afinidad en contra suya tal vez con ideas románticas justo no sé también preguntaría yo a Agustín y después cuando tome la palabra que nos diga si está de acuerdo en que tal vez él puede leer a Hegel así después de haber leído los románticos esa sería tal vez una propuesta que yo haría retomando lo que decías justo ahora Santiago yo tengo tuve la sensación también y siguiendo este hilo que mencionas de cómo se está leyendo o de cómo se está haciendo este libro ahora y no hace 15 años o hace o hace 10 me recuerda a todo el momento este relato de Borges que es muy muy famoso Pierre Manar el autor del Quijote que seguro ustedes conocen que estamos también leyendo a los románticos desde este espacio actual desde este espacio con las preocupaciones propias de nuestro continente incluso propias de lo que estamos viviendo políticamente y de ahí también la lectura se vuelve mucho más rica y también leer a Hegel desde este espacio creo que cambia modifica un poco las lecturas tradicionales no sé qué opinas sí totalmente totalmente afortunadamente los compiladores no no tienen la neurosis de Pierre Menard ¿no? y eso les permite publicar con esa soltura ¿no? y no querer y no querer vivir y hacer ¿no? en algún punto lo terminan haciendo ¿no? pero digo hay un trabajo de distribución y de y de conexión no sé si por ejemplo Agustín y Juan Juan Pablo de Nicola se han puesto de acuerdo pero barren todos una serie de tópicos hegelianos sin solaparse demasiado y haciendo este Hegel que vos contás ¿no? Gundalini por nombrar la otra cara o la misma cara en el otro texto el artículo de Juan Pablo de Nicola el capítulo justamente nos muestra ese Hegel y lo cito creo que habla en un momento de no el Hegel del ladrillo metafísico que va a partir de la fenomenología del espíritu es una hermosa expresión ladrillo metafísico sino el Hegel del difference shift ¿no? no en complementariedad con el Hegel de Glauber Wissen de 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 Agustín esta idea de la positividad el concepto de positividad para Hegel cómo lo va desglosando Juan Pablo si les interesa toda esa serie de tópicos me parece que está muy bueno cómo conecta intuición y reflexión por eso digo conceptos comunes al romanticismo aparecen en los idealistas en este caso en Hegel me parece que eso tampoco hay que soslayarlo ¿no? esta idea de de vuelta de que dialoguen quizás orgánicamente sin una idea de antemano de bueno hagamos un libro en el cual pongamos en diálogo no simplemente pongamos sobre la mesa estos tópicos atendiendo a que realmente había un diálogo por lo menos textual ni hablar que lo había personal ¿no? tanto en Jena como en Weimar como en Berlín lo había pero además está esta esta apuesta yo pienso eso Kundalini no sé si si hay una y también remito no sé qué piensas ¿no? pero a la proyección o a la apuesta articuladora de un proyecto que que tiene mucho de estética pero que excede también la estética ¿no? o sea que va un poco a una una idea más sí más global o más transdisciplinaria no en el propio capítulo sino en lo que parecían tener en mente los románticos e idealistas ¿no? me parece que hay también muchísimos de esos tópicos que están como ¿no? sobre estética pero más allá también ¿no? no sé qué piensas totalmente de acuerdo de hecho algo que yo pensaba o pensé continuamente durante la lectura es que también hay una interdisciplina ¿no? aunque no sea como literal la hay en las ideas ¿no? se ve en muchos de los capítulos que se está pensando desde distintas desde distintos ángulos ¿no? la filosofía como decías también la relación con la literatura lo dijiste también al inicio ¿no? que hay una libertad de escenarios ¿no? que se mueven los autores eso eso es muy fresco es muy bueno todos además me atrevo a decir todos tienen una exposición muy clara ¿no? llega se puede hacer una lectura accesible incluso para un público no especializado lo cual también me parece un gran acierto justo para difundir algunas de estas ideas muy complejas muy difíciles algunas de ellas de entender y siempre relacionándolas con con la praxis desde distintas perspectivas por ejemplo en el en el prólogo no perdón en la introducción de de Agustín mencionan este texto tan misterioso ¿no? este si usted en programa de de que sigue siendo ¿no? un texto que no se ha podido asignar ¿no? aquí no se le ha no se le ha encontrado un autor definitivo tampoco se sabe realmente dónde se escribió y utilizan me parece esto como un símbolo de el procedimiento filosófico ¿no? y también podríamos decir el procedimiento político que se hereda o que se busca revisitar del romanticismo de de y del idealismo como bien decía sin dejarlo fuera eso eso creo que es también un un motivo importante ¿no? para para los compiladores creo que también es algo que los inspira si ya nos dirán ahora si es así pero hay un constante diálogo ¿no? y un constante construir ¿no? a partir de estas cuestiones que no son certezas que tenemos todavía no necesariamente que resolver pero en las cuales hay todavía mucho que pensar y eso nos nos permite también ¿no? y nos permite a Agustín y a Noim seguir explorando las los legados ¿no? de esta de este periodo tan tan rico tan tan exuberante diría yo también sí 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 con Alini bien bueno fuiste a eso que que a mí me sucedió también cuando cuando abordé la introducción que es bueno poner como símbolo el el como un como un punto de partida ¿no? como un bueno hay un programa sabemos qué queremos quizás vayamos para lados distintos pero tenemos ese punto por donde comenzar luego se cruzarán nuestros caminos ¿no? como posiblemente pasa a eso iba también y con esta idea de una apuesta articuladora de una estética de una estética colectiva que no implica que sea un libro esteticista eso me parece que queda en el clavo y veo esa madurez lo veo en muchísimos capítulos lo veo en el capítulo de Naim por ejemplo ¿no? que Naim ya trabaja en la cuestión de Virgen Maester largo ¿no? sin embargo en este capítulo se lo ve yo lo veo suelto en sus tesis veo si quieren encontrar un raconto tanto histórico como filosófico como estético o crítico literario de lo que pasa en Virgen Maester con Schlegel bueno ahí está de vuelta ¿no? en qué medida los clásicos o los idealistas en este caso los clásicos como Goethe son modelo y son espejo pero también son un poco contrafigura un poco excusa para hablar o hacer una especie de ars no poética de Schlegel y pensar cómo se tiene que estructurar una obra de arte o cómo debería ser y de vuelta lo que yo destaco de todos estos capítulos ahora en particular hablar en De Laim es que entran en juego conceptos que de vuelta quizás sin un trabajo detallado con estos no habrían sido posibles estos capítulos y yo destaco que en el habla hispana y en los estudios en general de romanticismo hoy no abunda esto que se ponga en juego conceptos como entendimiento ¿no? el first time la fantasía cómo entra en el juego para el Virgen Maester cómo los lee Schlegel qué operación está haciendo Schlegel cada vez que elogia y qué operación hace Schlegel cada vez que solapadamente desprestigia alguna de las presentaciones del Virgen Maester como novela más allá de la recepción a la que después hayan llegado los teóricos la teoría literaria crítica literaria a partir de Lukács y demás ¿no? con el Virgen Maester y la interpretación de la perfectibilidad rusoñana etcétera digo un poco en ahí nos dice bueno pero está en Schlegel mucho de esto ¿no? miremoslo me parece que muchos capítulos van a eso ¿no? ni hablemos bueno los que ya has nombrado tú y yo ¿no? sobre Hegel sobre Schlegel hoy el de Aida me parece que eso está también ¿no? no sé qué piensas ¿no? poner a funcionar de vuelta tópicos que estaban que estaban ahí ¿no? y que hay como que encender esa mecha y que comience ¿no? de nuevo a andar sí yo también leí con muchísimo gusto el capítulo de Naim yo tengo formación literaria ¿no? en mi licenciatura en mi doctorado también y lo que veo de este lado y Naim tal vez lo experimentó cuando participó en un coloquio que organizamos recientemente es que del lado de los estudios literarios sí se tiene mucha reticencia a entrar en el terreno fangoso filosófico del romanticismo de Hiena ¿no? entonces se ve muy por encima se habla del absoluto sin saber realmente qué significaba para ellos ¿no? y justo al Naim hacer meterse con el Wilhelm Meister que además es una obra monumental ¿no? que es larguísima y valiosísima desde muchas perspectivas pero desde la perspectiva literaria es enorme ¿no? ahí sí creo que Schlegel la verdad estaba un poco no sé si decir resentido porque el Wilhelm Meister pues era era realmente imponente ¿no? pero bueno volviendo a lo que decía me parece muy muy disfrutable el hecho de que tengan este capítulo tengan a Naim este capítulo en el que sí se se busca unir estos discursos de manera seria ¿no? no no con la sí exacto con la eso digo sobre resentimiento si estaba o no resentido lo vamos a ver lo vemos a la luz de los conceptos bien trabajados digamos es una cosa que no se ve muy seguido y yo exhorto a la gente de ciencia de la literatura o de teoría literaria a a no tener miedo así como también a los autores de filosofía o de ciencias sociales a meterse con los textos literarios digamos no no hay que temer y no hay que usar la cita con con el cuidado de que pueda ser no ir a los textos y trabajarlos porque digo en eso estaban pensando los románticos y ahí sale algo bueno ¿no? y después bueno contextualizar ¿no? bueno Kundalini si algún día ves algo de lo que escribía Novalis sobre el Virgen Maester te parecería más resentido todavía sí 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 lo sé pero Novalis tenía tal vez eficiencia poética Novalis tenía tenía la apuesta por poetizar ¿no? él no no tiene la novela es un medio más ¿no? pero por isle él tiene más alta estima el género novela y ahí por ahí como que queda pero sí sí pues sí yo realmente estoy muy complacida muy contenta de esta publicación los felicito espero y sé también que están muy comprometidos con el tema y como lo dije hace un momento me parece maravilloso también que incluyan a estos otros personajes sin decirlo en sentido respectivo con estas otras personas ¿no? que estaban en la constelación del periodo algunos mencionan por ejemplo a Herder a Nitham a Reinhold también a Goethe en este caso es decir a todas estas figuras tanto desde el lado de la filosofía como del lado de la literatura que estaban en diálogo y que estaban al final queriéndolo construyendo en conjunto haciendo filosofía y literatura en conjunto y eso es divino creo que eso es una de las justo y que recupera el libro de los valores creo que le llama así Jimena Solé valores esenciales ¿no? de este periodo y del objetivo del libro como tal ¿están de acuerdo? sí se trabaja ¿no? se trabaja se hacen digo no solo este libro los autores están editando capítulos todo el tiempo están poniendo sobre la mesa bueno pienso lo nombraste ¿no? en el capítulo de Lucas Franco que trabaja con Herder con soltura como si Herder no fuese el Herder de Manuel es el Herder que nos permite ahondar un poco más en lo que piensa de la historia de la identidad cultural del organicismo de vuelta sin miedo a las interpretaciones conservadoras de Herder ¿no? me parece que ahí ahí está un poco la apuesta de los chicos me parece que es interesante no sé qué te parece Kundalini querés que le que le demos la palabra que entre en la discusión yo personalmente a mí muy ampliamente lo que me interesa es que si los ¿no? si te parece que comenten brevemente en qué en qué contexto surge ¿no? o cómo surge o cuál es la idea ¿no? orgánicamente se desprenden los capítulos de un trabajo que venían haciendo con algún grupo o no o se propone una si es una propuesta de libro conjunto y compilación y luego vienen los autores bueno no sé de simple curiosidad ¿no? un poco la génesis y la idea sí porque aparte los temas estaban aludiendo entonces habrán que decir que están de acuerdo claro como modelo en algún punto bueno ahí Nahil te puedes sacar el micrófono también bueno muchas gracias Santiago Kundalini la verdad que una enorme enorme lectura que proponen y les agradecemos un montón también por el recorrido de todo el índice y las generosas palabras una no sé cómo quieren que continuemos pero sí en parte voy a hablar por mí ya no vamos a presuponer que pero bueno vos nadaín corregime me parece muy acertada esa propuesta de Kundalini de comenzar el libro por el final por el epílogo como a modo de una especie de contextualización histórica de las derivas las ideas en las distintas coyunturas histórico-políticas fundamentalmente en Europa y Estados Unidos del romanticismo del liderismo pero bueno no solo comento una algún más que desde ya que sus lecturas son sumamente precisas y parece que sí que no que nos interesaba por un lado por ahí que el libro funcione como una como una un trabajo de escritura compartida nos parece que desde ya que es efectivamente una escritura y un trabajo que como decíamos al principio como condensa una conversación entre varios y eso tratábamos de bueno siempre toda compilación tiene un poco eso ¿no? pero tratamos de como reflexionar un poco más allá del formato compilación de un libro tratamos de pensar un poco a raíz de esa excusa qué significa escribir entre varios y bueno los límites de esa escritura compartida la relación entre lo particular y lo general que pueden darse en un escrito como este que como ustedes marcan intenta proponer una hipótesis de lectura y al mismo tiempo da por supuesto un conocimiento sobre las maneras de leer la tradición filosófica del idealismo y el romanticismo alemanes bajo una cierta o problematizar una cierta desconexión una cierta incompatibilidad una cierta si se quiere falta de bueno una tensión una contradicción o un recorrido opuesto entre ambas tradiciones bueno por distintos motivos nos parecía que valía la pena problematizar esa esa lectura sea o bien en las mismas palabras del propio Hegel o bien en la recepción influenciada positiva o negativamente por Hegel del romanticismo nos parecía que no hacía justicia ni al romanticismo ni a lo que nos interesa leer hoy de Hegel a nosotros y por lo tanto bueno eso que por ahí Santiago remarca como cierta libertad o una no tener miedo en parte suponía también como emanciparse o liberarse de los esquemas de los formatos academicistas en los cuales hay que leer o hay que de determinadas maneras demasiado normativas y como condicionantes de hacer una lectura de autores de la filosofía clásica alemana en un contexto como el nuestro que también nos parecía que valía la pena reflexionar entonces creo que ustedes remarcaron muy bien que por un lado nos parecía el libro intenta como problematizar maneras canonizadas vamos a decir así de heredar o de recuperar la filosofía de Hegel hoy y la filosofía de los románticos y al mismo tiempo justificar esa problematización en una una inquietud por pensar o ser conscientes del lugar de enunciación en el que nosotros nos inscribimos el lugar el tiempo entonces bueno no es casualidad que quisimos ir más allá de un libro con personas de Argentina quisimos que sea un libro que pudiese también dar voz a compañeros y compañeras de América Latina nos parecía que desde ya que hay un corpus y un repertorio de textos que no son latinoamericanos pero en algún punto teníamos también el deseo de que si hay algo latinoamericano en nuestra filosofía que pudiese también no solamente aparecer en quien escribe sino también en una manera de leer independientemente de lo que se lee sino cómo se lee y a partir de qué preocupaciones entonces eso correrse un poco de los esquemas academicistas y confrontar a los textos de la filosofía moderna con problemáticas contemporáneas para que el libro sea un libro de filosofía contemporánea no un libro de historia de la filosofía también nos parecía que podía ser una manera interesante de aproximarse a estos textos tan alejados de nosotros ¿no? ¿qué pensás? ¿se me escucha ahí? yo no obviamente suscribo a lo que indicabas y a lo que decías solo para precisar complemento algo de la pregunta que hacía Santi cómo nace un poco el libro el libro tiene como varios contextos previos que tienen que ver con dos seminarios que dictamos con Agustín de posgrado donde sobre todo en el primero donde se empezó un poco a gestar el grupo de lectura que empezó a funcionar los días viernes recuerdo creo que cada 15 días no recuerdo bien donde bueno se fueron uniendo quienes participaron en los capítulos no todos los chicos pudieron llegar a la participación aprovecho también para agradecerle a Francisco Ochoa de la editorial Sequitur y Casimiro Libros que receptó esta propuesta nuestra con mucha amabilidad y bueno ahí un poco se empezó a gestar esta idea y como remarcaba Agustín en el seminario habíamos visto muchas lecturas muy canónicas de la discusión dentro del marco del romanticismo y del idealismo sobre todo orientadas a partir de este no sé revival que se vivió o que se vive en la academia estadounidense donde las máximas referencias son Manfred Frank y Frank Weiser y en esas discusiones se veía este límite de que o bien el romanticismo está desconectado del idealismo o bien el idealismo es una perdón el romanticismo es una proyección de estética de categoría idealista entonces ese condicionante creíamos nosotros que podíamos reverlo repensarlo a partir de profundizar en alguna fuente que creemos que ese contexto norteamericano anglosajón de la recepción del romanticismo en la filosofía contemporánea no le estaba haciendo demasiada justicia o bien porque habían quedado atrapados en esa red de conceptos y de dos figuras como las que acabo de mencionar que son como muy determinantes o bien porque había ahí algún enfoque donde no se lograba profundizar para poder ver estas dos tendencias desde otro lugar y por eso remarco la lectura que creo que Kundalini señaló del carácter práctico que le dimos no solo a las discusiones del idealismo sino también al romanticismo porque tratamos de vencer un poco ese falso esa falsa oposición digamoslo así ese falso dualismo entre arte o estética y praxis un poco desmontar esa falsa oposición era un propósito que en general tratamos de orientar en esos dos seminarios de posgrado pero también en las lecturas y en las exposiciones que cada uno de los integrantes del grupo de lectura fue preparando en los distintos viernes que nos fueron tocando y también volviendo a la pregunta y a los señalamientos que hizo Santi creo que hay que subrayar con mucho énfasis lo que dijo Santi sobre todo en nuestro país en Argentina sobre que buena parte de estas discusiones no hubieran sido posibles sin un contexto y creo que ese contexto por lo menos en nuestro país sobre todo por la situación que estamos viviendo se empezó a gestar gracias a la importancia que tuvo la investigación científico-tecnológica y la posibilidad de que investigadores o interesados o alumnos universitarios podamos integrar proyectos de investigación acceder a becas de investigación acceder a becas de doctorado de posgrado para poder investigar romanticismo alemán no somos muchos creo que nos conocemos casi todos en Argentina a Santi lo conozco justamente por eso a Verónica Galfione que ha sido mi directora que ha orientado mi trabajo en Schlegel a Miguel Alberti a Lucas Escarcia pero también a un contexto que colaboró para que podamos nosotros haber estudiado esto como es el grupo de Jimena Solé sobre su trabajo sobre Spinoza su trabajo sobre Fichte últimamente digamos se fueron generando un conjunto de condiciones de posibilidad para que los estudios sobre el romanticismo crezcan porque de alguna manera si uno rastrea un poco lo que sucedió en la Argentina los románticos siempre quedaron medios eclipsados entre estas dos grandes figuras de estudio Kant o Hegel sobre todo Hegel en la Argentina e incluso el propio Kant han eclipsado buena parte de esos estudios creo que en los últimos 20 años o menos esto ha sido posible gracias a esto a la posibilidad que el Estado argentino brindó en términos condiciones de posibilidad que se estudien este tipo de temas así que en ese sentido este libro creo que es un resultado un poco de eso y creo que nada más Kundalini perdón no sé seguimos discutiendo no sé seguimos charlando si les parece como ustedes sí sí bueno yo ahora de lo que mencionaba Naim me parece también que hay que enfatizar el asunto del diálogo una de las cosas que se le criticaban a los románticos era tener una filología fragmentaria incomprensible este es uno de los principales adjetivos y justo propiciar volver a ella recuperarla a través de estas distintas voces y justo este trabajo de seminario que que mencionas que se hacía ¿no? muchas veces también estudiar la filosofía de manera independiente de manera académica es muy solitario y creo que está este procedimiento que emula directamente ¿no? lo que hacían los primeros románticos que fue ¿no? reunirse dialogar trabajar tiene también ese legado ¿no? no solo en términos teóricos pero prácticos también ¿no? el trabajar dialogar con los colegas y llevarlo más allá de las fronteras es también muy valioso me gustó mucho lo que decías hace un momento Agustín ¿no? que intentaron que esto se viese desde muchas voces o por lo menos desde más autores en Latinoamérica y bueno me encanta creo que ese tipo de iniciativas hay que aprovecharlas seguirlas buscando y tal vez es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia ¿no? la posibilidad de ver más allá no sé qué opinas Santiago totalmente perdón yo ahí aprovecho justamente esa idea que dice Kundalini que nos había resultado tan fechosa para la construcción de estos capítulos del libro de que alguien presente un texto una discusión de esa época entre creo que recorte Agustín Correjime creo que era entre el recorte temporal que hicimos de lecturas del grupo era entre 1750 y 1805 por ahí el cierre de la revista de los románticos lo que lo que hacíamos era un poco eso el trabajo de diálogo de interacción de tratar de descubrir su puesto que las lecturas tenían y en el marco de eso también surgieron los simposios de investigación que empezamos a organizar donde invitamos a algún especialista en un tema particular muy específico y que a partir de eso se pueda bueno indagar qué líneas legados etcétera y se podían trabajar un poco también eso que dice Kundalini tratando de emular la idea de la sin filosofía de lo romántico un poco de la conversación sobre la poesía de Schlegel copiando esta idea digamos un poco que un orador pueda desarrollar una idea y los demás podamos discutir y conversar un poco el libro también está en ese en ese contexto si los chicos invitaron invitaron especialistas importantes digamos recuerdo el año pasado Alison Stone pero pasó también Julia Valpeone este año Laura Karen Morell la directora de la revista esta sin filosofía dedicada exclusivamente al romanticismo filosófico en clave filosófica me parece que esa apuesta que pareciera a veces demasiado ambiciosa los chicos la cumplieron no solo el grupo de lectores sino todas estas cosas las van cumpliendo a mí me dan cierta inspiración sobre todo en estos temas porque lo que se va proponiendo se va cumpliendo no sin dificultades sino sin trabajo de fondo y aprovecho para destacar que no es que el formato grupo de lectura en serio digamos activo y en un marco institucional está siempre propiciado si es propiciado por las estructuras que permitieron que esto sea posible como dicen los chicos pero a veces en la academia bueno uno tiene sus prioridades y esas prioridades son a veces la docencia a veces la investigación de publicación individual y que nada la creación de los espacios colectivos desde los cuales surgen proyectos como este se hacen a veces a contrapelo se hacen a veces en un trabajo que no es el habitual o no es a lo que lleva la corriente por ahí el grupo de los chicos me parece que en ese sentido da lugar orgánicamente a capítulos a un libro a seminarios pero porque hay un trabajo que no es el habitual digo no en este sentido vuelvo a lo que comentaba que nos deja la pandemia bueno pongámosnos juntémonos discutamos todos tenemos nuestras obligaciones bueno hagámosnos un espacio lo que podamos todo sirve pero apostemos por lo colectivo apostemos por discutir porque si no yo creo que no se habrían dado los grandes tópicos que se ven o el nivel de trabajo que se ve en el libro creo que es posible por eso y eso no se hace yo lo vivencio desde el grupo de idealismo del que formo parte no se hace si uno sigue la tradición clásica de la que viene bueno cada uno trabaja y bueno para discutir están los congresos me parece que ese trabajo sale a la luz se nota se ve en la calidad no sé si quieran decir algo sobre este grupo bueno ya dijiste un poco me parece no en parte no solo para agregarles y que algo que ustedes ya comentaron pero que nos parecía de hecho este grupo comenzó como leyendo este texto el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán así comenzó todo y y nos parecía que hay algo de de plantearlo en términos de una programática ¿no? de como de lo que significa ese documento que con todos los con todas las dificultades de las opacidades que tiene ese escrito que nos resulta nos interpele y nos resulta muy atractivo también para para pensar para pensarnos a nosotros para pensar tal vez nuestras propias prácticas de lectura y y bueno y en eso solo no sé si les parece por ahí remarcar alguna alguna de las ideas que nos resultaban como atractivas de ese de ese escrito como decías vos Kundalini en parte la imposibilidad ¿no? de los especialistas para poder determinar efectivamente la autoría del texto independientemente de la posición de las verdades relativas del momento porque eso va cambiando entonces durante alguna época se consideraba que era la pluma era de no sé finalmente de Géel pero que la la inspiración o que finalmente la escritura estaba sumamente influenciada por Körderlin bueno no queríamos zanjar ese debate ni tampoco nos interesaba ofrecer una una conclusión a propósito de eso sino que nos nos resultaba así atractiva la la idea de la ausencia de una escritura unívoca o una firma como un como un un espacio de indeterminación que permite también la creatividad la el desarrollo de la imaginación filosófica en ese sentido también hay algo de bueno reivindicar ese ese no programa que se titula a sí mismo un programa pero que a su vez está marcado por una imposibilidad constitutiva y creo que en eso quería mostrarlo también al presente para para invitar también a la lectura a la recuperación de ese documento perdido en la historia y seguramente habla bastante bien de la composición del grupo de la manera de leer que estamos proponiendo en el libro de las diferencias irrenunciables y finalmente ciertas tensiones irreconciliables que no se terminan de zanjar y que se pueden expresar cada vez que alguno de nosotros habla y que habla con una voz particular singular específica una trayectoria al mismo tiempo que también es distinta y diferente entonces bueno nos parecía interesante por un lado eso nos parecía interesante también el lugar del yo o de la voz del filósofo una voz que es particular que habla en primera persona y que al mismo tiempo está si se quiere fascinada por la posibilidad de una de una escritura en plural que a su vez en el escrito de este texto se presenta más como una tarea futura como un porvenir o una escritura porvenir y no tanto como un dato o un presupuesto que se asuma como dado o como ya realizado nos parecía también que ahí hay una politicidad de la escritura filosófica que valía la pena destacar también en términos de qué hace la escritura filosófica qué hace una manera de leer en términos de una intervención en un presente y por último lo que muchas veces se habla de este texto la vocación de cruzar opuestos desde la idea del mito y la razón la imagen y el concepto la estética y la ética o la política y finalmente la filosofía y la filosofía de los expertos o quién filosofa y los no filósofos la filosofía y el pueblo la filosofía y la sociedad esa búsqueda nos parecía muy inspiradora también de estos tres de estos tres estos tres nombres propios que se ponen como posibles autores de este texto la vocación por conectar a la filosofía con un más allá de la filosofía salir del enclaustramiento salir del aislamiento y eso también ha hablado un poco de tal vez las necesidades que nos estaban motivando en la época de la pandemia para escribir pero vamos allá de la pandemia tiene un poco que ver con el problema de cómo se relaciona la filósofa o el filósofo con quienes no lo son y eso nos parecía como en ese programa hay una potencia en ese escrito que creo que nos sigue resultando muy atractiva para pensarnos a nosotros como filósofos como herederos de esas tradiciones Muchas gracias esa fue la y creo que es muy propicia Coincido se ve ese carácter experimental pero experimental en el buen sentido de llevar de tensionar y llevar más al límite las tesis o los planteos o la tradición de algún pensador o lo que sea o de algún autor o de algún texto esa desfachatez de la que yo hablaba al principio está en ese programa el más antiguo programa no no somos hijos de Kant pero somos kantianos o de Reganberg kantiana bueno no somos pero aquí vamos comenzamos como aquellos jóvenes bueno tenemos 20 y algo de años me pone mal porque yo siento que ya estoy tan atrás pero 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 tenemos apenas unos 20 no llegamos a los 30 bueno pero vamos vamos a hacer esto vamos a pensar vamos a pensar en serio y vamos a darle calidad de programa a esto que 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 nos proponemos y en ese sentido experimentar no no peyorativo ni tampoco esa calidad de fragmentaridad fragmentaridad negativa que se le suele atribuir al romanticismo que es discutible donde está y donde no está sino de bueno vamos a tensionar vamos a llevar a los conceptos aún más allá de los mismos me parece que ahí hay una riqueza muy grande Naim si no y mencionar a quienes participaron del del libro agradecerle a los chicos que sostuvieron durante no solo la pandemia sino durante estos últimos años las reuniones las discusiones los simposios todas las actividades que fuimos haciendo el compromiso con la escritura porque bueno no es fácil por esto que dijo Santi por todas las tareas que algunos de nosotros tenemos no sé recuerdo el caso de Lucas Franco que labora en un instituto y que hizo también el esfuerzo de laburar en su capítulo Francisco Yoka que tiene responsabilidades académicas Fede Vicún que está haciendo su tesis bueno Aida también lo mismo bueno Juan Pablo Diego Mancipe que lo conocí así como dijo Santiago en un contexto académico y teníamos intereses similares algunas cruces que hacemos con el Romanticismo y algunas discusiones vinculadas a la tecnología a la técnica y al arte lo mismo con Ricardo que también Ricardo Andrade que labura ese capítulo tan interesante por lo menos a mí me resulta una apuesta en el sentido que dijo Santi de esa desfachatez de cruzar con conceptos como el antropoceno o la ecocrítica que se vienen trabajando a partir creo que ahí hay una clave que el Romanticismo tiene cómo pensar la naturaleza en este contexto en el cual se viene indicando que no hay un plan B para la naturaleza y que estamos siempre cada día más cerca de algún tipo de catástrofe y que el Romanticismo tiene ahí un conjunto de conceptos tradiciones o consideraciones que pueden ser muy útiles para pensar lo que está pasando hoy con eso entonces bueno agradecerle a todos por ese esfuerzo del compromiso con la escritura de la corrección de revisar de ir a la fuente de trabajar con esa responsabilidad analítica los conceptos que cada uno trabajó en los capítulos así que bueno eso marcar eso porque me parece que bueno no hay colectividad sin los individuos y los individuos si los individuos no tienen ese compromiso con el colectivo bueno se hace complicado entonces creo que que subrayar ese hecho me parece fundamental para que bueno sigamos construyendo y toda la gente que esté viendo escuchando esto y esté interesada en el Romanticismo y en Idealismo nos puede contactar compre el libro sí compre el libro pero también unirse a la comunidad digamos que se viene armando no, no, lógico pero bueno aprovecho y igual ya un poco lo comentaron está en librerías en distintos va a estar en distintos países y además es una distribución la que se piensa bastante bastante amplia ¿no? digo para que se quede tranquilo si la gente nos está mirando de varios lados ¿no? sí efectivamente se puede conseguir obviamente por las plataformas que en general compramos algunos libros en el caso de Argentina en Valhuter se lo puede conseguir pero también están en otras librerías Valhuter es la distribuidora y en otros países de Latinoamérica se puede hacer por el encargo este y si tiene una librería amiga que trabaja con Sequitur o con Casimiro Libros bueno se lo encargan directamente a la librería amiga que trabaja con la editorial directamente y Agustín no sé si están de acuerdo sería buena idea tal vez ponerlo en el chat por escrito ¿no? cómo conseguir el libro para que se quede la información bueno perfecto sí perdón yo no sé si cerramos o no pero en caso de que así sea en algún momento creo que quiero agradecer también bueno ni hablar a los autores pero además quiero sumar el agradecimiento a la sociedad de estudios hegelianos bueno quizás los chicos lo puedan articular mejor porque son ellos los que tienen en el vínculo particular ¿no? yo recibo el producto final que es esta plataforma perfecta súper organizada a tiempo y espacio en la cual podemos hablar como si fuese bueno efectivamente un programa que sale bien ¿no? sí bueno lo comentamos al inicio pero vamos a repetirlo una vez más ya que estamos como quien nos esté viendo se está dando cuenta que estamos saliendo por la plataforma de transmisión online de la sociedad iberoamericana de estudios hegelianos y estamos recontraagradecidos a ellos también de esta generosa oportunidad para poder hacer la presentación del libro de esta manera a nosotros nos interesaba poder hacerlo con ellos y también nos parece que es un espacio otra vamos a hablarlo en términos de una lectura una sin filosofía pero me parece el trabajo que vienen haciendo los chicos es sumamente abierto generoso y muy receptivo también para la manera de leer a actores post-cantianos hegelianos románticos o finalmente a la filosofía alemana clásica en términos generales y no solamente también a propósito de cómo se la leyó la filosofía alemana clásica en el siglo XX así que especialmente a Pedro Sepúlveda también fundamentalmente a él por todo el trabajo que hizo para que esto fuese posible pero somos todos muy amigos y estamos muy agradecidos con ellos y bueno sí y me parece que también de vuelta ya si les parece podemos ir como redondeando ya entonces Kundalini Muñoz y Santiago Nápoli en México y en España nos permiten se sumaron con las diferencias de horarios especialmente pobre Santiago que es retarde ahora pero estamos recontra agradecidos con ustedes por haberse también bueno aceptado la invitación y que hayan leído con tanto detenimiento el libro y realmente yo si no lo hubiese leído me quedé con muchas ganas de volver a leerlo porque lo presentaron muy bien me dan ganas de leerlo y seguro que eso también se transmitió al resto de la gente y bueno y nuevamente a toda la gente que hizo posible la escritura del libro especialmente a Jimena Solé y a Héctor Ferreiro que son dos profesores argentinos que también nosotros admiramos mucho y queríamos también que nos ayuden a pensar algunas de las cuestiones que estábamos pensando en el libro y ellos también se aceptaron de una manera inmediata la escritura del prólogo y el epílogo que ustedes comentaban así que también para nosotros fue un orgullo poder contar con ellos en la escritura y bueno y yo personalmente Anaim te agradezco un montón también por la buena onda y por tu amistad y bueno por todos estos años también de escritura y de discusión sobre estos temas que seguramente vamos a seguir trabajando en futuras escrituras colectivas también así que bueno no sé ¿quieren ustedes chiques decir algo más? Yo también agradecerles y reiterar los agradecimientos a Pedro que está tras bambalinas como nos dijo con el soporte de la plataforma bueno obviamente a todos los autores a quienes hicieron el prólogo y el epílogo que forman parte de esas condiciones de posibilidad para que muchos de nosotros aquí en Argentina podríamos haber estudiado estos temas tanto Jimena como Héctor han hecho aportes sustanciales para que nuestras tesis como las tesis de Santiago o la mía hayan sido posibles en estos últimos años acá por lo menos en Argentina son dos pilares en ese sentido así que les agradecemos muchísimo y bueno obviamente también a Agustín gracias por sostener estos espacios porque bueno se vuelve difícil muchas veces por todos los compromisos laborales que tenemos así que siempre la amistad hace que uno dé un plus así que bueno y de nuevo Santi Kundalini muchísimas gracias gracias por todo el tiempo que han invertido en esta presentación en la reunión que hemos tenido y bueno seguramente esto se proyecta para seguir conversando sobre estos temas no pues muchas gracias a ustedes a todos los que colaboraron en el libro de verdad muchas felicidades espero que muy leído y además espero que también la sociedad de estudios hegelianos se se interese justo por conocer más del romanticismo tal vez se ha quedado un poco a la sombra como ya como ya hemos dicho y además sobre los vínculos con Hegel yo quiero insistir en eso pero bueno muchísimas gracias y y y y y y y y Santiago Agustín me encantaría obviamente seguir colaborando con ustedes apoyando en lo que se se les ocurra que tienen muy buenas ideas además y Naim por ahí luego platicamos del villan maestra también me encantaría muchas gracias yo también gracias a todos chicos y gracias a vos también Kundalini que me olvidé tenemos ahí una una borgeana entre los románticos que no que no suele suceder así que también un hermoso descubrimiento y gracias a todos los demás bueno un abrazo 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 un abrazo Gracias.